Gracias, presidenta. Saludar a todas las personas que hoy nos acompañan en la tribuna. Yo ya me alegro, señores de Podemos, que ahora de repente, en el tiempo de descuento y a tres meses de las elecciones, a ustedes les interese mucho el sector del taxi. ¿Qué han hecho durante cuatro años el partido de Podemos para defender los intereses de un sector tan estratégico como es el del taxi en esta comunidad autónoma? ¿Qué han hecho durante cuatro años? Porque esto yo creo que viene por lo que se decía antes, que ustedes venían antes con camisetas reivindicativas y ahora vienen con trajes, y antes venían en bicicleta y ahora vienen sobre cuatro ruedas. Y ahora, como estamos a tres meses de las elecciones, ahora de repente, como los de las bicicletas no nos dan suficientes votos para frenar la caída, pues ahora vamos a ir a por otros sectores que durante cuatro años se han olvidado de ellos. Durante cuatro años se han olvidado de ellos. Yo les voy a decir... Señorías, por favor. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Yo les voy a decir lo que el partido de Aragones ha hecho durante cuatro años. Sí, durante cuatro años hemos defendido de verdad, no de boquilla, de verdad, con iniciativas, propuestas que han beneficiado y que han salido adelante, por cierto, con el voto favorable de todos los partidos políticos, pero que los ha presentado el partido Aragones, que los ha presentado el partido Aragones para defender de verdad al sector del taxi. El partido Aragones ha presentado varias iniciativas, pero dos, las más importantes. La primera, la ley del taxi. ¿Se acuerdan? Una ley del taxi que vinieron desde la asociación de la cooperativa del taxi de Zaragoza aquí, a esta Cámara, a hablarnos a todos los partidos políticos con una propuesta concreta, una propuesta concreta que nos trajeron a todos los partidos políticos y que nadie presentó ni registró, excepto el partido aragonés. ¿Excepto el partido aragonés? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el sector del taxi necesitaba una nueva normativa que se adaptara a la realidad, porque la regulación que había se remontaba nada más y nada menos que a 1979. Y por eso el partido aragonés registró una proposición de ley que fue la que el sector del taxi nos pidió. La que el sector del taxi nos pidió y que después, en el proceso de ponencias que yo coordiné, se mejoró por el trabajo del departamento de vertebración del territorio y por el trabajo conjunto de todos los parlamentarios. Por cierto, la única ley, la única ley aprobada por unanimidad en estas Cortes durante esta legislatura. La única ley aprobada por unanimidad en esta legislatura. Todos los artículos, todos los artículos y todas las enmiendas, cosa que en el resto de leyes no ha pasado. La única ley aprobada por unanimidad. Dos, presentamos una iniciativa que la hemos presentado ahora y lo saben ellos. Hemos presentado una proposición no de ley para regular el sector de los VTCs. Pero es que no lo presentamos ahora. Lo hemos presentado ahora, pero es que lo presentamos en agosto de 2017. Agosto de 2017. Para evitar el intrusismo, para garantizar los puestos de trabajo y para mejorar la calidad de vida de un sector que para nosotros sí es estratégico en esta comunidad. Y lo pedíamos en agosto de 2017. Y desde agosto de 2017, este Gobierno, el Gobierno de Aragón, presidido por el Partido Socialista y por el Partido de Chunta Aragonesista, pero apoyado por ustedes, apoyado por ustedes, no ha hecho nada. Desde agosto de 2017 que les pedimos que regularan los VTCs para que no pasara lo que está pasando ahora. Precisamente para que no pasara lo que está pasando ahora, nosotros pedimos ya blindar al sector del taxi y el sector de los VTC tradicionales, que efectivamente llevan operando con total normalidad desde hace ya muchos años. Y nosotros lo reclamamos. Pedíamos blindar a un sector que para nosotros es estratégico, un sector importante, sobre todo en la ciudad de Zaragoza. Señora Díaz, 2.000 licencias en Aragón, 2.000. 1.777 en la ciudad de Zaragoza. Y por eso creíamos que había que poner una solución equilibrada y sensata antes de que surgieran los problemas que han surgido en Madrid y en Barcelona. Efectivamente, el Gobierno de Sánchez se ha quitado el muerto de encima y se lo ha pasado a las comunidades autónomas. Ya las comunidades autónomas en el tiempo de descuento tienen que regular algo que ya podrían haber hecho por cierto hace ya unos años, como lo hizo Cataluña, que Cataluña ya a través de un decreto ley lo aprobó. Y por eso hemos pedido y hemos sido sensibles a las preocupaciones y a las reivindicaciones del sector del taxi, porque entendemos que se trata de sumar y de consolidar los intereses del taxi y de las empresas de alquiler de vehículos con conductor que vienen operando desde hace muchos años con total normalidad y prestando un servicio complementario. Por eso hemos pedido y ustedes no repiten en esta iniciativa una proposición no de ley en la que pedíamos tres cuestiones básicas para nosotros. Primero, que se regulara con claridad los tiempos de contratación. Segundo, la geolocalización. Y tercero, la vuelta a base de los vehículos, cosa que ustedes no han hecho en esta iniciativa. Y aun con todo le digo que nosotros vamos a apoyar y votaremos a favor, porque nosotros, sí, y no de boquilla, defendemos al sector del taxi. Gracias. Gracias, señora Yue.